Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Con mi tú y yo, mi tú y yo Aislaremos con la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú y yo, ni tú y yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú y yo, ni tú y yo Ni tú y yo, ni tú y yo Tenemos el control Ni tú y yo, ni tú y yo Nada de lo que hagamos ahora es inmoral Porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal Entonces la inmortalidad No se eligió Tus labios son agua pura Y mi mirada ya refleja el camasura Me gusta mi cama Pero prefiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador Conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú y yo, ni tú y yo Aislaremos con suelo a gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú y yo, ni tú y yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú y yo, ni tú y yo Ni tú y yo Ni tú y yo Tenemos el control Ni tú y yo, ni tú y yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque dime, da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú y yo, ni tú y yo Ey, le demos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú y yo, ni tú y yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú y yo, ni tú y yo Ni tú y yo Ni tú y yo Tenemos el control Ni tú y yo, ni tú y yo Ni tú y yo Ni tú y yo Tenemos el control Ni tú y yo, ni tú y yo Que sea lo que Dios quiera Oh sí Yo te lo dije Lo hacemos a tu manera Véjame con la gente Que sea lo que Dios quiera Lo mejor que son ahora Lo hacemos a tu manera De Cuba Vamos a vender con la suga Vamos a vender con la suga Vamos a vender con la suga